¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un mono! ¡Jorge Curioso! ¡Obvio! ¡Queremos pastillas! ¡Queremos pastillas! ¡Queremos pastillas! ¡Mira! 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 ¿Es una pepola diabólica? ¿Es una pepola diabólica? ¡Sí! ¡Ahí! ¿Y cuál es Curioso? ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¡Mira! 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 ¡Te quedé contado tus papás, oye! ¡ Bey영持�! ¿Te beses al payaso? ¡Bes, al payaso! ¡Jajaja! ¡Alla, Jacob, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Yo le hago pastillas! ¡Yo le hago pastillas, viejo! ¡Oye, tata, queramos pastillas! ¡Vamos! ¡Vamos a la vuelta! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no, no! ¡Aaay! ¡Viste, pues se lo hiciste! ¡Es para la ladina! ¡Eee! ¡Eee! ¡Están dando los terebrunles! ¡No, no, no, no! ¡Eee! ¡Anazo! 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 Hola gente de youtube estamos en halloween pidiendo pastillas ahí está la Anabel 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 El bebé, Juan. No, te parezco a mí. ¿Quieres pedir pasilla? Mi abuelito. Tío, yo quiero poner tu queque. ¿Viste queque? Sí. ¿Qué? Yo quiero tener tu queque. Ahí está el caballero de mi abuelo. Juan, sí. ¡Aquí te pareció el hijo! Póndele, caballero. Vamos, Anabel. ¿Más niños? Vamos para allá. Espera, tú tienes que elegir. Hola, Caco. ¿Ve cómo estáis? Sí. 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 Oh, vaya verde. Mira, Anabel. ¿Y vos? Puta. Estamos en la misma. Sí. Estamos en la misma. Mira la cilindrina, mira. ¿Se te quedó dormido? ¡Sí! ¡Mira el murciélago! ¡Y vuélame encima! ¡Vuela! Yo me ayudo mío porque él se duerme temprano ya. Se duerme a las 9 y media días. ¿Van a sacar una foto? Vamos a ir grabando. Vamos a ir grabando así. ¡Vuela, mira! ¿Allá para allá? Vamos de vuelta. ¡Mira! ¡No se dejó dormido! ¡Mira! ¿Se acuerdan de la nuestra ley? ¿Se acuerdan de la ley? ¿Quién está moviendo a la Anabel? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Mira! ¡Queremos pastillas! ¡Aaahhh! Estamos exclusiva para YouTube ¿Te gusta de Anabel? ¿Anabel? ¿Tú tienes que hacer cuco? ¡Oye! ¡Mira! ¡Vienen los baldos viajando! ¡Ven a ver a Luis! ¿Estás diciendo? ¡Ven a ver! Sí, sí, ya despertó ya ¿Ya fuimos? ¡Vamos a la luz por favor! ¿Estás ahí? ¡Levanta eso! ¿Dónde anda tú? ¡Lamago! Queremos pastillas ¡Queremos pastillas! ¡No, no, no! ¿Queremos pastillas? ¡Queremos pastillas! ¡Halo! ¡Esperate! ¡Eh! 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 ¡Ahí la riqui! ¡Castilla! ¡Ca lugazo! ¡Aquí es la fila! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es que yo hice trampa! Ya me habían dado pastillas a mi, pero si la máscara llana me puso la pastilla. ¡Hala! ¡Vamos! A pedir pastillas, pues hija. Ok. ¿Ahora? Sí. Le dije, queremos pastillas. ¡Palmonito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! 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 ¿Y los sacaste de uno arriba de el árbol? ¡Estamos poniendo pastillas! ¡Uso payaso! con el monito con el monito hay una pastilla una pastilla y y y y y y y Estamos pidiendo pastillas para subir a Youtube Estamos pidiendo pastillas para subir a Youtube ¡Mamá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.